Club de Fans de Julio Jaramillo, Guayaquil, Ecuador, presenta su programa Retablo de Oro con J.J. Los mejores discos Longplay o las inolvidables melodías El Sorsal de Ecuadoriano Bienvenidos El Sorsal de Ecuadoriano Este LP que ustedes pueden ver aquí en pantalla Déjalos con lindos valses que hay aquí en este disco Y lo he seleccionado para hacer programa hoy de estas hermosas canciones Aquí podemos ver temas como Déjalos, Lejano Amor, El Huerto de Mi Amada, Debemos Separarnos, Qué Pena, Sin Perdón, Dos Vidas, Luz y Fuego, Mala Mujer, Secretos del Corazón, Mi Madre es Mi Novia y Decepción Así que todos estos temas los vamos a escuchar esta noche de viernes Hoy estamos viernes Déjenme ver la fecha, viernes 13 exactamente, viernes 13 de septiembre Y no cómo se va el tiempo tan rápido Ya nos estamos acercando también al onomástico de Julio Jaramillo que será el martes 9 de octubre La cosa estoy con la mención del 9 de febrero que es el aniversario Bueno, el martes 1 de octubre, Dios mediante, estaremos ahí en el mausoleo En la puerta 13 del Ruiseñor de América, el mausoleo del Cementerio General de Guayaquil Con un grupo de fans del Ruiseñor de América, del Club de Fans Fernando Vargas y otros grandes amigos como el doctor Julio Alfredo del Ruiseñor También estaremos con Carlos Navarro y otros compañeros que también hacen música Y que cantan las canciones del Ruiseñor de América Así que estén atentos, ya les estaremos dando más detalles en las semanas venideras Habíamos iniciado el programa con el intro del programa de Retablo de Oro Que hacemos los viernes Y también los domingos que lo hacemos desde los estudios de Fair Music Producciones De nuestro gran amigo Fernando Vargas Artista El domingo, si Dios lo permite, también estaremos en transmisión en vivo y en directo Desde los estudios de él Vamos a arrancar entonces el programa con el primer tema de este hermoso disco Cuyo nombre es un vals del compositor Félix Passache Un vals peruano, ¿no? Vamos a escuchar entonces el primer tema de este hermoso LP del lado A Vamos a arrancar con el vals de Jalos Música Música A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un vals de Jalos, si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo los errores Si Dios el fue supremo nos perdona Porque la ley tercera, porque la ley terrena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalo Aunque todos te censuren yo te quiero Déjalo Que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Música Déjalo Déjalo Aunque todos te censuren yo te quiero Déjalo Que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú Ahí hemos escuchado ahí la voz de Julio Jaramillo abriendo con telón de oro El programa de hoy, Retablo de Oro, justamente con JJ Escuchando este hermoso vals de Félix Passache Déjalos Linda canción que acabamos de escuchar Del lado A empezamos el programa de hoy Bueno, tenemos algunos datos interesantes también sobre este disco Que como siempre nos colabora nuestro amigo Henry Martínez Puerta Que también está en sintonía del programa Saludos para Henry Martínez allá en Pereira, en Colombia Que siempre también está en sintonía del programa que hacemos aquí Tanto como los viernes y los domingos Ayudándonos con datos interesantes sobre las grabaciones de Julio Jaramillo Y un saludo para él también Por ejemplo, este disco dice que es con el acompañamiento de Rosalino Quinteros Hay unas grabaciones también que están aquí Que son recopilaciones de otros discos Por ejemplo, Mi Madre y Mi Novia no es de este LP Pero igual la han incluido aquí El resto de canciones sí Había una pequeña Se podría decir Controversia sobre el año de grabación de este disco Por ahí Henry me decía que algunas canciones salen en registro del 65 Otras salen del 68 Bueno, el LP es editado creo que por el año 70 en sí Entonces las grabaciones parece que sí son exactamente de ese año De 1965 En todo caso, todas estas canciones son muy bonitas, muy hermosas Y con mucho cariño vamos a hacerlas hoy día Se las voy a brindar para que las disfruten Bueno, vámonos con los saluditos ya de la gente que se está conectando aquí Como siempre Muchas gracias Y compartan, compartan la transmisión Para llegar a más aramillitas en el mundo Como siempre les menciono Gracias a ustedes también Si hace posible este programa Tanto de los viernes Y como los domingos que lo hacemos con mi gran amigo Fernando Vargas Saludos también para Fernando Vargas Artista también Marisa Rodríguez dice Buenas noches Ray Ramos Lindas canciones del Señor de América Julio Jaramillo Muchas gracias Irene Gudiño dice por acá también Me llegan los mensajes Bueno Buenas y bendecidas noches amigos Gracias por compartir Tan linda música Del mejor cantante mundial Dice don Irene Gudiño Por acá dice Isidra Silverio Son temas muy bonitos Que nunca pasan de moda Saludos desde mi Cuajinalca Guerrero Eso es en México Saludos para todos los hermanos mexicanos Por acá Saludos desde Maldonado Uruguay Saludos también para todos los hermanos uruguayos Por acá dice Marisa Rodríguez También Saludos Eliseo Roberto Osorio Rodríguez Un saludo especial para mi señora Miriam Delgado Gracias Saludos para la señora Miriam Delgado También Por acá dice Buenas noches Felicitándolos por su programa Los veo desde San Juan de Pasto Don Eliseo Roberto Osorio Rodríguez Muchas gracias Saludos para toda esa gente allá en Colombia En Nariño Octavio Campo Ramírez Saludos desde México Me gustaría escuchar No llores con Julio Jaramillo María del Carmen Tobar Hermosas canciones A disfrutarlas Bendecidas noches Saludos Edmundo Zamora Saludos hermanos del grupo Buenas noches Desde el Estado de México Hermoso programa Y bellas melodías Juan Carlos Ibarra Gran programa de Pasto Colombia Dice Por acá El bendito piden Angelina Pérez Dice Bendecidas noches amigos Gracias por compartir Tan hermosas canciones Que Dios los bendiga Siempre Lindos recuerdos Les mando muchas bendiciones Muchas gracias Don Luis Escobar También Como están mis estimados amigos Jaramillista El administrador También de esa gran página Pasión por el ruiseñor de América Con la señora Verónica Omaira Saludos allá Desde Nariño, Colombia Iles, Nariño, Colombia Dice Buenas noches Señora Jaramillista Reportando a sintonía del programa Desde Iles, Nariño, Colombia Octavio Campos Ramírez Saludos desde México Don Luis Humberto Vaca Río Frío Río Frío También como siempre Nuestro amigo en sintonía Desde Río Bambas Deseándole una excelente noche Un gran fin de semana Y a disfrutar del ruiseñor de América Linda noche Muchas gracias A todos los amigos Que se están conectando William Reyes También saludos Desde la ciudad de las piñas Desde Milagro También saludos Para toda la gente De Milagro Manuel Palacio Buenas noches Lo mejor de JJ Marisa Rodríguez Saludos desde Perú Gracias mi estimada amiga Marisa Rubiela Galeano También desde Colombia Hermoso programa Me encanta Muchas gracias María Campe Buenas noches Saludos también A doña María Campe Delia Ortega Quimí Felicitaciones por su programa Sigan adelante Deleitándonos Con esas hermosas canciones Dios los bendiga Muchas gracias Gracias a todos los amigos Que se están conectando Vamos a seguir con la música Que la gente quiere Seguir escuchando a JJ Miguel Olaya Vázquez Dice Un colombiano Los saluda desde Ambato Saludos también Para la tierra De las flores Y de las frutas Ambato Vámonos entonces Con el segundo tema De este hermoso LP Otra linda canción Como siempre En la voz del ruiseñor De América De Teresa Sierra Las parece que dice aquí Escuchemos Lejano Amor Entonces Lejano estoy De un gran amor Del cual soy dueño Lejano estoy Lejano estoy Oh corazón Porque me apenas Lejano estoy Pero de lejos Te querré A cada paso Te veré Como a la luz De mi existir Lejano estoy Pero de lejos Te querré A cada paso Te veré Como a la luz De mi existir Has de volver A estos lares Tan queridos Donde mi amor Puro y santo Te ofrecí Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano estoy De un gran amor Del cual soy dueño Lejano estoy Porque me apenas Lejano estoy Pero de lejos Te querré A cada paso Te veré Como a la luz De mi existir Lejano estoy Pero de lejos Te querré A cada paso Te veré Como a la luz De mi existir Has de volver A estos lares Tan queridos Donde mi amor Puro y santo Te ofrecí Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi bien Mi adoración Mi inspiración Tuya es mi vida Y todo mi querer Y todo mi querer Jalos Linda Lindo LP Que hemos escogido Para brindarles Estos temas Que ya algunos Los conocen Son temas muy bonitos Muy sonados También Casi no mucho En las radios Pero si se los escuchan Porque la gente Siempre escucha Más fatalidad Nuestro juramento Chica linda Estos balsas Que hace muy poco Se los oye Pero aquí Los estamos programando Este es el LP Les estoy enseñando Para que ustedes Lo vean Aquí lo tenemos En físico Material Como siempre mencionamos Los tenemos aquí El material Con los mejores LPs Y las mejores canciones Del ruiseñor de América Siempre Para brindarles Lo mejor para ustedes Ahí hemos escuchado Ahí Lejano amor Todos estos temas Algunos tenemos Valses peruanos También interpretados Por los embajadores criollos Que en lo personal También son de mi gusto Lucho Barrios Algunos también Cantados Lucho Barrios Temas muy bonitos Valses peruanos Que grabó Julio Jaramillo En su época Bueno vamos a seguir Entonces con los saludos Por acá dice Elvia Carrión Belleza de canciones Llegan al alma Rosa Pelaje Rebasco También por eso Nos manda un saludito Pablo Ruiz Coveñas Saludos a la señora Alicia Rosillo Córdoba Y su hija Cintia Allá en Guaquillas Saludos allá Para la provincia del Oro Allá en Guaquillas También José Rivera Saludos desde Colombia Les deseo muchos éxitos Gracias Y mi pana Eddie ¿Cómo está mi pana Eddie? Jaramillo El Sorsal Dice bueno Los amigos que están pidiendo estos temas Como les mencionamos siempre Los domingos Las canciones que ustedes saben escuchar Son los domingos con placencia musical Hoy estamos haciendo solamente las canciones de este LP ¿No? Déjalos Glenda Guadalupe ¿Cómo está mi estimada señora? Glenda Guadalupe Y nos escucha ya desde Italia Ya empezó la transmisión Que genial Saludos Saludos para usted también Miriam Janet Kinger Ortiz Saludos amigos del club Desde Esmeraldas Saludos para toda esa gente de Esmeraldas Eddie Buenas precios aquí presentes Saludos mi pana Isabel Morán Wong Buenas noches Bendecidas Dice Fabián Pluas Excelente programa Desde Vinces París Chiquito Bendiciones Saludos para toda esa tierra También la tierra del Roberto Calero De Piedraíta Roberto Calero Piedraíta Y Don Olimpo Cárdenas El rey del estilo También saludos para toda esa gente Allá en Vinces Por acá dice Fabián Pluas Buenas noches Excelente programa Bendiciones Nixon Fuentes Anchundia Ponga el tema Quiero morir Bueno Sigue pidiendo las canciones Esas canciones ya están anotadas Para el día domingo Domingo son las complacencias musicales Amigos Así que Ahí pueden pedir las canciones Que ustedes Marcos Mosquera Buenas noches Ray Éxitos en el programa de hoy Viernes 13 de septiembre Saludos de Guayaquil La Perla del Pacífico Saludos para todos los amigos Y compartan Compartan la transmisión Para seguir llegando A más jaramillistas En el mundo Muy pronto tendremos También muchos Muchos premios En el programa Que hacemos los domingos Con Fernando Vargas En Retablo de Oro Con Plasencias Musicales Muy pronto Muy pronto Teremos muchos premios Para los amigos Que más compartan el programa Y más se conecten también Así que ya saben Estén atentos Juanita Bravo dice Saludos Felicidades Desde Jujan Muy bonito programa Saludos para todos ¿No? Vamos a seguir entonces Con el tercer tema De este hermoso LP Vamos con El huerto de mi amada Dice JJ Se pasa por la vera del huerto de mi amada Al expandir su vista Hacia el fondo verás Un forestal que pone cromos Primaverales De la quietud amable Que los arbustos dan Allí donde dejaba lo mejor De mi vida Allí mis juramentos Vagando han de quedar Porque se ha sido un sueño De amar Por sufrimiento Allí la infame supo De mi amor Renegar Renegar Y reciben Y reciben y cumplen Las voces del destino Que tan pronto nos ríen Como nos hacen llorar Y reciben y cumplen Las voces del destino Que tan pronto nos ríen Como nos hacen llorar Quien quiera con el alma El corazón Lo mande Quien busque amores buenos Se deje de Soñar El corazón y el alma Son dos fuerzas Humanas Que emprenden una senda Para no regresar Sus afectos son Leyes que gobiernan Y mandan Labrando así la dicha Como también El mal Y reciben y cumplen Las voces del destino Que tan pronto nos ríen Como nos hacen llorar Y reciben y cumplen Las voces del destino Que tan pronto nos ríen Como nos hacen Llorar Llorar Vals peruano Todos estos temas Son valses peruanos Muy bonitos Julio Almeida Cantó muchos valses De la hermana República peruana En su estilo Desde luego Respetando siempre A los cantantes originales Que cantaron también Estas canciones Interpretaron estos temas También como mencionó Como mencioné Perdón Los envadores criollos Lucho Barrio Luis Abanto Morales Y el Cholo Berrocal Y tantos tantos Estrellas también Tantos cantantes buenos Que tiene la hermana República de Perú Temas muy bonitos Pavel Gaitán Dice Gracias por el tiempo Y las bellas canciones Del Ruiseñor de América Rosa de Durán Quirós Buenas noches Don Ray Saludos y abrazos Desde Arica Chile Claro que sí Saludos para todos Sus hermanos chilenos William Reyes Desde Milagro Lindo Lindo dice Por acá Mon Negro Mon Negro Eso se llama música Así es Un inmenso saludo Para todos Y a ti Obviamente Ray Gracias a mi estimado amigo Pavel Gaitán Don Guillermo Álvarez Guedes También dice Saludos Señor Ray Excelente transmisión Lindo programa Hermosas canciones Muchas gracias Mario Fernando Menacerón Buenas noches Saludos cordiales Para usted amigo Ray Ramos Reportando sintonía Desde la ciudad sorpresa O San Juan de Pasto Colombia Excelente programa Muchas gracias Saludos para usted También mi estimado amigo Mario Fernando Menacerón Fanático también Y seguidor de las canciones De Julio Jaramillo Pavel Gaitán El huerto de mi amada De mis favoritas A pesar de lo cortita Que es así Es muy bonita canción Esta canción Ya la escuché Cuando tenía Creo como unos once O doce años La primera vez Y se me pareció También una de las Mejores grabaciones De Julio Jaramillo Orly Martínez Buenas noches Para ti Ray Muchas felicitaciones Por el bonito programa De esta noche Los saluda Orlando Desde Los Ángeles Un saludo Un saludo al cielo Un saludo al cielo Hoy cumplía año Mi padre Roberto Osorio Morales Gracias Dice Saludos también Ahí para el amigo Y para su señor padre Que desde el cielo También Lo Lo tiene presente Juanita Bravo Juanita Bravo dice Saludos felicidades Julio Jaramillo Julio Jaramillo Gracias por la transmisión Don Ray Ramos Bendiciones Así es Muchas gracias Vamos a seguir entonces Con los temas De este hermoso disco Vamos con el siguiente tema Otra canción muy bonita ¿No? Balse muy bonito De Mario Cabagnaro Este lindo tema Debemos separarnos Ibas caminando Por la tarde gris Esa vez primera Que te conocí Tus ojos se quedaron en los míos Tus labios sonrieron para mí Pienso en tantas cosas Que vivimos hoy Y que me atormentan En la evocación Ahora que debemos separarnos Porque la vida Nos lo exige así Hoy O mañana Tal vez será La última oportunidad De estar contigo Y Por eso quiero hablarte así Yo sé que aún lejos de mí Tú irás conmigo Porque aunque no tengo El derecho de quererte Sabes bien que eres más fuerte Que este amor Que es mi pasión Porque aunque no tengo El derecho de quererte Corazón y aún la muerte Le pondrá fin a este amor Le pondrá fin a este amor Hoy Hoy o mañana Tal vez será La última oportunidad De estar contigo Y Por eso quiero hablarte así Yo sé que aún lejos de mí Yo sé que aún lejos de mí Tú irás conmigo Porque aunque no tengo El derecho de quererte Sabes bien que eres más fuerte Que este amor Que es mi pasión Porque aunque no tengo El derecho de quererte Corazón y aún la muerte Le pondrá fin a este amor Del gran compositor Mario Cabagnaro Habíamos escuchado Este hermoso vals Debemos separarnos Mario Cabagnaro Tiene muy bonitas canciones Que Julio Jaramillo También las interpretó Una de ellas es Osito de Felpa Que también es una de mis favoritas Dos años también es de él Lindas canciones Maritza Rodríguez dice Qué lindo El huerto de mi amada Hermosa noche Escuchando el Señor de América Gracias por la transmisión Señor Raides Igualmente para usted también Y sigan compartiendo Este programa Para llegar a más Jaramillitas en el mundo Saludos para también La gente de esa gran página Fiesta en mi barrio Que también están en sintonía Ellos también hacen A veces programas De Julio Jaramillo De música popular De la hermana república De Colombia Saludos para todos ellos también Para esa gran página Fiesta en mi barrio Que también soy seguidor De ellos Saludos para toda esa gente De Colombia Vamos entonces Con otro tema más De este hermoso LP Vamos a escuchar ¡Qué pena! Ya te olvidaste de mi amor ¡Qué pena! Ya no te importa mi dolor ¡Qué pena! Si solo yo te hice sentir Las alegrías del vivir Si solo en mí pudiste hallar Un alma buena Y hoy que ha llegado Y hoy que ha llegado aquel final Que no quisimos concebir Tú me condenas a morir de pena En otros labios buscaré el olvido Pero tu nombre vivirá Pero tu nombre vivirá en los míos Y rodaré de fracaso en fracaso Pues no hallaré tu amor en otros brazos Y aunque yo sé que volverás Para fingirme una vez más Esta pasión Que ahora me envenena En mis caricias no hallarás El mismo amor de años atrás Se me murió con tu maldad ¡Qué pena! En otros labios buscaré el olvido Pero tu nombre vivirá en los míos Y rodaré de fracaso en fracaso Pues no hallaré tu amor en otros brazos Y aunque yo sé que volverás Para fingirme una vez más Esta pasión Que ahora me envenena En mis caricias no hallarás El mismo amor de años atrás Se me murió con tu maldad ¡Qué pena! Ahí escuchábamos este hermoso vals ¡Qué pena! Del compositor Augusto Polo Campos Compositor también de Cuando llora mi guitarra De hombre con H Temas que también fueron en su tiempo Éxitos en la voz del Sorsal ecuatoriano Linda, linda canción ¡Qué pena! De este gran compositor peruano Augusto Polo Campos Lindos, lindos valses Que estamos escuchando Todas estas canciones Que están en este respeto Todas son muy bonitas Pavel Gaitán dice Un saludo al señor Henry Martínez Mi respeto y admiración Por su colección Así es, ¿no? Henry Martínez Puerta Saludos para él Él es uno de los Más grandes coleccionistas De lo que tiene que ver En Julio con Julio Jaramillo Él también tiene aparte LP de otros cantantes Pero de Julio Jaramillo Tiene aproximadamente Unos 1500 LP Que colecciona, ¿no? Él colecciona también Por sellos Por portadas Y de diferentes países, ¿no? Gran coleccionista Junto también al amigo mexicano Juventino García Que también Posee una gran cantidad De LP Y canciones a veces Poco conocidas Que ellos tienen En su colección Como tesoros, ¿no? Esperemos algún día Visitarlos por ahí Tanto a Henry Como a Juventino Allá en México, ¿no? Algún día estaremos Por allá visitándolo Y también tomándonos Unos guaros Allá con Henry Martínez Y escuchando Los discos Directamente del vinilo Como él los escucha Del vinilo Al tocadiscos Escuchar todas esas músicas Directamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir Con los saludos Por acá dice José Ruperto Saldarriaga Saludos desde Perú Un abrazo Saludos para todos Esos hermanos peruanos Carlos Oso Patiño Dice Desde Colombia Seguidor acérrimo Del Ruiseñor Felicitaciones Gran programa José Lucas Rizo Les saludo desde Calceta Manaví, Ecuador Saludos para toda esa gente Manavita Por cierto La semana pasada Estuve con Fernando Vargas En Manta En la ciudad de Manta Donde nos atendieron De una forma Totalmente excepcional La familia Delgado Nos recibió en su casa Estuvimos haciendo música En vivo Con Fernando Vargas Y con el conjunto de él Nos atendieron En forma maravillosa Un saludo para toda La familia Delgado También si nos están viendo Muchas gracias Por la invitación Pasamos increíble allá Con la mejor música Del Ruiseñor de América La gente de Manaví Por acá dice Irma Davila Senjo Buenas noches Club de Fans Saludos desde Chiclayo Perú Gracias por compartir Excelente música Para doña Argentina Chinga también Que siempre está en sintonía Ella es la hija De nuestro Mi gran maestro Que fue de guitarra Pedro Chinga también Saludos para ella También que siempre está En sintonía del programa Por acá dice Se me fueron los mensajes Porque me llegan algunos Bueno, saludos Saludos para todos Vámonos con el último tema De este LP Que estamos programando hoy Viernes 13 de septiembre Vamos a escuchar entonces El último tema Del lado A De este LP Sin perdón Dice Julio Jaramillo ¡Gracias! 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 esa música la puede escuchar el domingo en Retablo de Oro con Plasencias Musicales Berta Andrade López que buena música, bendiciones para ustedes bendiciones para usted también mi estimada amiga Berta Miguel Olaya, éxito en todo gracias Don Miguel, también Olaya muchas gracias José Lucas Risco, saludos de Calceta Manaví, deseo que complazca complazca dice a mi esposo con la canción Nuestro Juramento, como les menciono hoy solamente canciones de este LP que tengo aquí en pantalla el domingo si las canciones que ustedes desean escuchar serán programadas a ver por acá dice Luis González, saludos señor Ray Ramos, excelente programa muy lindo disco, una verdadera reliquia felicitaciones, gracias a usted también mi estimado amigo Luis González Miguel Olaya dice ¿cómo se llama el LP? como ya les mencioné, el LP programado para hoy es el LP déjalos con temas muy bonitos de sello Onyx este LP también tiene otras portadas yo tengo este, tenía el anterior pero bueno tuve que lamentablemente se me perdió el LP me quedó solamente este hay una versión creo que una portada no sé si es venezolano en todo caso por ahí ya Henry me estará confirmando Carlos dice Osorio Patiño por favor el LP claro los domingos el programa retablo de oro con placencias musicales es de 3 a 5 de la tarde en transmisión en vivo desde los estudios de Fair Music Producciones de Fernando Vargas artista así que ya mis amigos estén pendientes si Dios lo permite este domingo estaremos también ahí en transmisión en vivo desde la casa de Fernando Vargas desde el estudio de él de Fair Music Producciones transmitiendo en vivo el programa retablo de oro con placencias musicales donde ustedes podrán pedir las canciones que ustedes deseen hoy solamente las canciones programadas de este LP Piedad Villacrés dice excelente programa saludos de Reobamba Fabricio Jama bueno saludos del oriente ya la saludé también a los amigos que se están conectando muchas gracias a todos a todos vamos entonces ya a dar inicio del lado B el primer tema del compositor Álvaro del Villar escucharemos dos vidas en la voz del ruiseñor de América presiento de que tú vas a quererme que mi ofrenda de amor compartirás siempre sabremos decir que nos queremos los dos y en dicho llanto reinará siempre el amor siempre sabremos decir que nos queremos los dos y en dicho llanto reinará siempre el amor sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor presiento de que tú vas a quererme que mi ofrenda de amor siempre sabremos decir que nos queremos los dos y en dicho llanto reinará siempre el amor siempre sabremos decir que nos queremos los dos y en dicho llanto reinará siempre el amor sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte sabremos compartir nuestras dos vidas y unirnos con el alma hasta la muerte le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor le pediremos a Dios que nos bendiga a los dos y nos dé un fruto que culmine nuestro amor ahí habíamos escuchado de Álvaro del Villar este hermoso vals dos vidas lindos temas que estamos escuchando en esta noche viernes 13 de septiembre del 2024 estamos en transmisión en vivo por la fanpage Club de Fans de Julio Jaramillo Guayaquil Ecuador todos los viernes hacemos programa desde las 10 de la noche hacemos un LP todos los viernes diferentes para que ustedes disfruten y conozcan más de la discografía de este gran cantante ecuatoriano que mucha gente piensa que solamente es fatalidad que solamente es nuestro juramento que solamente es chica linda cuando Julio Jaramillo tiene cualquier cantidad de canciones bonitas cualquier cantidad de canciones muy buenas en todo género en todo ritmo y eso es lo que tratamos de hacer en estos programas tanto de los viernes a las 10 de la noche como los domingos que también lo hacemos en transmisión en vivo desde Fair Music Producciones con Fernando Vargas de 3 a 5 de la tarde este domingo si Dios lo permite también estaremos ahí de 3 a 5 de la tarde en transmisión en vivo a través de esta página Club de Fans de Julio Jaramillo Guayaquil Ecuador bueno vamos entonces con los saluditos de la gente que está conectada por acá dice Pavel Gaitán dos vidas preciosa canción así es lindos temas Rolando Mancilla Sánchez saludos dice Luis Humberto Vaca Río Frío saludos cordiales amigos de Retablo de Oro saludos amigos Ray Ramos disfrutando de Julio Jaramillo Laurido ya compartí una linda y bendecida noche deseándole éxito y que su programa llegue a más seguidores de nuestro señor de América así debe ser mis demás amigos muchas gracias Wilter Calderón excelente programa de Guayaquil desde Guayaquil Flor de Bastión dice por acá también saludos para toda esa gente de ese gran sector popular Flor de Bastión para el Cristo del Consuelo para allá para los Guasmos también al sur de la ciudad de Guayaquil para toda esa gente que está de repente tomándose por ahí su cervecita saludos para todos ellos Berta Andrade dice saludos desde Santo Domingo también saludos por allá nuestra amiga Berta Eduardo Pulsara desde Colombia también él también siempre en sintonía saludos para todos los amigos de los diferentes países para Venezuela Colombia México Panamá Uruguay Honduras Nicaragua por ahí si se me escapa algún país El Salvador Guatemala bueno todos los hermanos latinoamericanos que unidos por la música de Julio Jaramillo disfrutan también segundo Montoya desde Loreto dice a full sintonía muchas gracias don segundo por ahí también nos mandaban un saludo desde Madrid desde la madre patria que también están en sintonía saludos para toda esa gente en España muchas gracias vamos entonces con el segundo tema de este hermoso LP vamos a escuchar entonces del compositor Pedro Arzola dice Ariol Arzola Arzola luz y fuego dice Julio Jaramillo amor perjuro falso y traidor ilusiones de todo el que más te quiere el que guarda ley contigo es un falso amigo amor perjuro falso y traidor sintiendo así sintiendo así la pena que hoy te agobia vive el amor vive el amor en su regazo cual un ave marina que entre la bruma podrá volar hasta perderse a lo lejos el amor es luz y fuego cruza a través del tiempo y la distancia el amor es luz y fuego cruza a través del tiempo y la distancia y se une a los pechos con sosiego y llega a los corazones por la fragancia y se une a los pechos con sosiego y llega a los corazones por la fragancia el amor es luz y fuego cruza a través del tiempo y la distancia el amor es luz y fuego cruza a través del tiempo y la distancia y se une a los pechos con sosiego y llega a los corazones por la fragancia y se une a los pechos con sosiego y llega a los corazones por la fragancia ahí hemos escuchado ahí del gran compositor Pedro Arzola luz y fuego otro tema también poco conocido de Julio Jaramillo y que está incluido en este hermoso disco este LP aquí lo pueden ver en pantalla déjalos lindo disco del sello Onyx como ya habíamos mencionado al inicio del programa hay una controversia porque algunos de estos temas que los han incluido aquí no son de este disco y el año de grabación más o menos creo que es del 65 1965 68 según los datos que estábamos comentando con Henry Martínez Puerta que ustedes saben es la enciclopedia musical de Julio Jaramillo desde Pereira, Colombia que él siempre nos está aportando con datos respecto a la discografía de Julio Jaramillo dice Aurorita Carbechal saludos desde Quito, Ecuador saludos para la capital desde Quito, Ecuador nos están sintonizando Miguel Olaya Vázquez dice otros arreglos musicales que usted recomiende que no sean tan comerciales bueno eso no sé a qué se refiere el amigo dice arreglos musicales que usted recomiende que no sean tan comerciales bueno los arreglos de este disco sé que son con Rosalina Quintero algunos de estos temas que estamos escuchando y por cierto todos estos valses son muy bonitos valses peruanos y aquí hay otro tema que viene a continuación que se llama Mala Mujer que es el cantautor peruano Mario Cabagnaro que ya habíamos conversado anteriormente también compositor de Osito de Celpa de ese vals dos años tiene buenas canciones que las grabó también Julio Jaramillo cantautor peruano ¿no? Mario Cabagnaro vamos entonces a escuchar ese tema Mala Mujer que por cierto también hay dos versiones ¿no? una grabada en Colombia y esta versión creo que es grabada en Venezuela bueno vamos a escuchar entonces Mala Mujer cuanta soledad en mi corazón cuanta decepción en mi alma solo por creer solo en ti mujer solo por creerte buena con ilusión con ilusión todo mi amor mi vida entera todo mi amor lo daba yo por vez primera pero ya lo ves todo terminó solo por ser tu mala mujer no vayas a volver en busca de mi amor no me hagas recordar lo que no pudo ser quizá mi corazón me preguntará si es que es verdad que nunca más regresarás porque él te extraña más que yo y yo le mentiré no le diré que fuiste infiel no quiero que él llegue a saber cómo eres tu mala mujer no vayas a volver en busca de mi amor no me hagas recordar lo que no pudo ser quizá mi corazón preguntará si es que es verdad que nunca más regresarás porque él te extraña más que yo y yo le mentiré no le diré que fuiste infiel no quiero que él llegue a saber cómo eres tu mala mujer mala mala mujer del compositor peruano habíamos escuchado Mario Cabagnaro habíamos escuchado mala mujer lindo tema como mencioné esta versión es grabada con Rosalino Quinteros acá y la otra versión de este hermoso bal también es grabada en Colombia mala mujer y por cierto la otra versión está en SLP bodas negras todos estos temas son muy bonitos que estamos escuchando y que espero que sean del total agrado de todos ustedes los que están disfrutando los fans de Julio Jaramillo dice por acá Gloria Norma Ríos Rock que saludo desde Acapulco que importa lo que la gente diga no recuerdo cómo se llama pero muchas gracias bueno si tengo más o menos conocimiento de ese tema pero no me recuerdo tampoco el nombre de ahorita pero ya la vamos ya voy a hacer memoria por acá dice Telma Galo saludos desde Miami Florida saludos para toda esa gente allá también en Miami muchas gracias por estar en sintonía y vamos a seguir entonces cuando son exactamente 10 y 54 de la noche vamos a seguir con el siguiente tema de Eduardo no me canso a ver aquí bueno Eduardo Palero parece que dice Pelero bueno Secretos del Corazón este balse también conocido como Oropel lindo tema que vamos a escuchar Secretos del Corazón El mar en su inquieto va y ve la luna celosa suspiraba al verme pensar los ecos de mi pensamiento musitan muy quedo la pena de mi alma que la brisa se lleva prendida en sus alas guardando el secreto de mi corazón triste y solo me quedé y en mi amargura con ritmo de Oropel escribí sobre la arena los versos de esta canción que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana triste y solo me quedé y en mi amargura con ritmo de Oropel escribí sobre la arena los versos de esta canción que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana el mar en su inquieto va y ve la luna celosa suspiraba al verme pensar los ecos de mi pensamiento musitan muy quedo la pena de mi alma que la brisa se lleva prendida en sus alas guardando el secreto de mi corazón triste y solo me quedé y en mi amargura con ritmo de Oropel escribí sobre la arena los versos de esta canción que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana triste y solo me quedé y en mi amargura con ritmo de Oropel escribí sobre la arena los versos de esta canción que brotaron al compás de este recuerdo en la pálida mañana ahí escuchábamos entonces de Eduardo Pelora Secretos del Corazón este tema también conocido como Oropel algunas personas lo conocen como Oropel Alfonso Alaba dice saludos estimado amigo muy buen programa lindas canciones muchas gracias Virginia Freire Gómez desde Durán por favor el aguacate dice Gloria Norma Ríos Roque saludos desde Acapulco bueno ya nos mandó el saludo desde Acapulco México también están en sintonía saludos para todos los amigos muchas gracias por compartir el programa ya nos estamos acercando a la finalización del mismo aquí hay una canción muy bonita por cierto para la madre no sale el autor del tema aquí dice derecho a disposición del autor es la penúltima canción de este disco del lado B mi madre es mi novia vámonos con un dato interesante que nos acaba de decir por acá nuestro amigo Henry Martínez Puerta que siempre también nos está este aportándonos con datos ¿no? el LP original de la otra versión de Mala Mujer no se llama no se llamó Bodas Negras ese título era mi último ruego muchas gracias Henry Martínez por la corrección es verdad mi último ruego fue el LP original donde vino ese tema Bodas Negras posterior al fallecimiento de Julio Jaramillo creo que salió ese tema con ese nombre Bodas Negras el LP pero el original fue un LP colombiano que se llama mi último ruego que por cierto si lo tuve también ese disco ahí está la otra versión de este balse que les mencioné que se llama Mala Mujer bueno vamos a escuchar entonces el penúltimo tema de este disco ya para concluir el programa de hoy vámonos con mi madre es mi novia linda canción de un mundo de santos Dios quiso legarme un ángel divino virtuoso y amado un ángel hermoso para que me guíe porque seré bueno o porque soy malo lo cierto es que llevo su imagen bendita jugando dulzona en mi pensamiento tan solo un instante de mi no se aparta su voz cariñosa por doquier la siento yo tengo yo tengo una novia no hay otra más buena si son de sus labios no hay besos más grandes si tardo en la cita sonriente me espera besando mi frente porque llegue tarde yo tengo una novia eterna y sincera más noble y más pura jamás va a engañarme por ella gustoso la vida yo diera porque ella no miente porque ella es mi madre que digan los sabios si hay algo más bello si hay algo en la vida que empañe tus galas dichoso de aquel que llorando un quebranto encuentre reparo al calor de tus alas oh madre querida tu nombre venero sin el cuantos hijos perdieron el rumbo con el dos amantes se dicen te quiero con él en los labios se deja este mundo yo tengo una novia no hay otra más buena si son de sus labios no hay besos más grandes si tardo en la cita sonriente me espera besando mi frente porque llegué tarde yo tengo una novia eterna y sincera más noble y más pura jamás va a engañarme por ella gustoso la vida yo diera porque ella no miente porque ella es mi madre la voz inmortal de julio jaramillo la voz de oro nos decía mi madre es mi novia bueno aquí con los datos que nos da nuestro amigo henry martínez puerta dice mi madre es mi novia también conocido como yo tengo una novia es originalmente un vals argentino compuesto por héctor marco diego centeno y roberto pesoa gracias henry por los datos interesantes bueno aquí en el disco no constan los autores de este tema pero ya sabemos que es un vals argentino gracias a henry martínez que es una enciclopedia musical en lo que se refiere a julio jaramillo no sabe todos los datos exactamente casi de los acompañamientos y todo eso dice hay muchos vals argentinos que jj recogió en su repertorio claro uno de esos son los de charlos tu pálida voz tiene dos dos versiones por ejemplo de ese vals argentino y creo que flores negras que julio lo canta como pasillo también lo grabó carlos gardel como como vals algo así como vals argentino no carlos gardel creo que también lo he escuchado en la voz de carlos gardel mis flores negras que julio lo grabó como pasillo y así queme esas cartas también estamos conversando que de alberto consentino también es un vals argentino que lo grabó también los visconti y bueno muchos temas que grabó julio jaramillo de diferentes compositores y los países que visitó muy lindas canciones bueno ya estamos acercándonos entonces cuando son las once y cuatro de la noche nos estamos acercando ya a la culminación del programa que espero haya sido de su total agrado muchas gracias a todas las personas que se han conectado que nos ha mandado sus saludos como siempre vamos a leer los últimos saluditos de la gente por acá dice william restrepo gutierrez excelente programa de jj desde río sucio caldas en colombia maría campe muchas gracias por tan bonito programa pase usted una bendecida noche lo escucho primeramente el domingo primeramente dios buenas noches claro que sí mi estimada amiga maría campe ángel meida saludos y muchas bendiciones desde metrópolis 2 autopista narcisa de jesús metrópolis 2 a cierto no si ella también siempre está en sintonía de los programas no se pierde ninguno tanto los viernes a las 10 de la noche como los domingos también que hacemos transmisión en vivo de 3 a 5 de la tarde desde los estudios de fernando vargas artista y dios mediante este domingo estaremos también en transmisión en vivo ahí con placencias musicales ahí podrán pedir ustedes las canciones que ustedes desean escuchar siempre les menciono que los viernes por lo general se hace música de los longplay que tenemos programados como el de hoy día que hemos elegido LP déjalos temas muy bonitos que hemos escuchado vamos entonces a cerrar con la última canción de este hermoso LP que es un vals composición de Laureano Martínez del mismo compositor del vals que lo lanzara a la fama a Julio Jaramillo en 1956 todos ustedes saben a qué el vals me refiero que es el vals peruano fatalidad ese es el vals que lo lanzó a la fama Julio Jaramillo en 1956 y el tema que lo internacionalizó fue justamente nuestro juramento de Benito de Jesús bolero nuestro juramento de Benito de Jesús compositor puertorriqueño mucha gente piensa y dice que nuestro juramento es un pasillo nuestro juramento es un bolero compuesto por el compositor puertorriqueño integrante también del trío vegabejeño allá en Puerto Rico de la isla de Puerto Rico Benito de Jesús que por cierto lo mencionó en alguna entrevista que Julio Jaramillo era uno de los mejores intérpretes y el que más satisfacciones en cuanto a regalía le había brindado era justamente nuestro cantante el ruiseñor de América Julio Jaramillo bueno vamos a despedirnos entonces con el último tema de este disco aquí lo tengo en mis manos para las personas que estaban preguntando el LP se llama Déjalos de sello Onyx aquí vienen los temas justamente el que menciona Déjalos lejano amor el huerto de mi amada debemos separarnos qué pena sin perdón de lado A de lado B dos vidas luz y fuego mala mujer secretos del corazón mi madre eres mi novia y de sección que es el que vamos a escuchar ahorita justamente ya para cerrar el programa escuchamos el programa y me despido con ustedes vamos con ese tema entonces de sección luz de amanecer te acaricio todo mi ser destellos de sol blanca ilusión de mi querer en su loco en su loco prenecí te va buscando pago solo por la inmensidad sin esperanza fuese muy bien que nunca más te encontraré en su loco prenecí que te ofreció mi corazón No quisiste ver la inmensidad de mi querer En mi imaginación fuiste la luz, fuiste la fe de mi ideal Hoy, lejos de ti, mi inspiración te evoca otra vez Ruja el cielo, cruja el verde mar, ellos vieron mi dolor En la angustia sin rencor siempre te nombró Tu recuerdo será mi obsesión en esta vida Solo por ti palpitará Mi corazón Bueno, hemos culminado ya escuchar todos los temas de este hermoso LP Que se llama Déjalos, lindas canciones que hemos escuchado Lindos valses, espero que hayan sido de su total agrado Dios mediante nos estaremos viendo este domingo Desde los estudios de Fair Music Producciones En un nuevo programa Retablo de oro con placencias musicales Así que estén atentos amigos También por ahí mañana tenemos un compromiso con Fernando Vargas Por cierto, invitados también acá a cantar Por ahí subí un video también Haciendo dúo con Fernando Vargas Gran amigo Que hace una excelente segunda por cierto Y mañana tenemos un compromiso con él Estaremos también haciendo una pequeña transmisión Para que ustedes puedan ver el show que vamos a realizar mañana Dios mediante Muchas gracias de antemano Que tengan un lindo descanso Y nos estaremos viendo el domingo Este domingo Desde los estudios de Fair Music Producciones De 3 a 5 de la tarde Complacencias musicales Retablo de oro Complacencias musicales Ahí podrán pedir las canciones que ustedes deseen escuchar Y estén atentos también que el martes 1 de octubre de este año Si Julio Armido estuviera con vida Estaría cumpliendo 89 años Nació un 1 de octubre de 1935 Justamente el día del pasillo Lo instauraron en nombre de él Como el mejor cantante ecuatoriano Entonces por eso eligieron ese día El día de su nomástico Como el día del pasillo Doble celebración Día del pasillo Y día del nomástico De Julio Jaramillo Entonces si Dios lo permite Ahí estaremos En el mausoleo En la puerta 13 Del cementerio general Con Fernando Vargas El doctor Julio Alfredo El ruiseñor junior Quien les habla Y los miembros del club de fans De Julio Jaramillo Y los demás amigos Que también cantan Felicidades para todos Que tengan una linda noche Nos estaremos viendo entonces Si Dios lo permite El domingo Bendiciones Feliz descanso Feliz descanso Feliz descanso Feliz descanso